Darnos, agradecerle por la cobertura que nos brinda. Sí, evidentemente queremos informar que los sectores sociales han convocado a un cabildo del pueblo en la cual se van a tomar determinaciones importantes respecto a lo que ya se había anunciado, ¿no? A un paro indefinido propuesto por el gobernador Camacho en coordinación del presidente cívico Romero Lo Calvo. Es en ese sentido que se ha pedido también a los sectores sociales que podamos manifestarnos en el cabildo que se realizará el día 21 de octubre a las 6 de la tarde en el Chiriguano. En el segundo anillo, allí en Santa Cruz. A ver, evidentemente este anuncio que han dado en Santa Cruz para poder realizar un paro cívico a partir del próximo 22 en caso de que el gobierno no tome la decisión de suspender la realización del censo del 2024, les está motivando a que realicen este cabildo. En este cabildo, ¿quiénes estarían, por favor? En sí, todos los sectores sociales. Llámense los hermanos de la Organización Única de Trabajadores Campesinos, los hermanos interculturales, están las hermanas Bartolinas, está la central indígena, está la COP, están las mujeres interculturales, están apoyando los hermanos gremialistas, los hermanos transportistas, en rechazo justamente a este paro injustificado que se ha propuesto el señor gobernador. A ver, algo que me interesa además conocer es ¿qué es lo que pretenden conseguir con este cabildo, señor Villarreal? Bueno, el objetivo es que que se determine, ¿no?, que los sectores sociales no estamos de acuerdo con este paro cívico propuesto en un cabildo también por el Comité Pro Santa Cruz. No estamos de acuerdo porque venimos de una pandemia que ha afectado, pues, el bolsillo de todos y cada uno de los bolivianos, ¿no? Ahora, proponer cabildos en esta instancia justamente cuando estamos tratando de reactivar la economía de nuestro país es un retroceso, ¿no? Es en ese sentido que en este cabildo queremos manifestar nuestro descontento y el rechazo rotundo de todos los sectores sociales, ¿no? Es por eso que ya había mencionado los señores transportistas, gremialistas y todo el sector social que nos dedicamos a la agricultura y tenemos y vivimos del día a día. Queremos hacer conocer nuestro descontento porque también sabemos de que este paro no es un paro en realidad por un en sentido que pueda beneficiar a nuestro sector. Más parece un paro político a lo que se ve que están utilizando el censo de por medio. Nosotros, los sectores sociales, nosotros, los sectores sociales, en realidad, estimada compañera Miriam, lo que queremos no es que estamos en contra del censo, sino que queremos un censo pero que sea en consenso de los sectores sociales, que sea un censo técnico, no impuesto por Camacho, por los sectores afines al Comité Pro Santa Cruz que solamente están velando intereses y apetitos personales. Es por eso que nuestro rechazo rotundo a lo que es el paro cívico. Entonces, dígame. ¿Cuál cree usted que es el motivo de este paro? ¿Del anuncio que andó en Santa Cruz? Bueno, este paro pues lo que se ha visto ya no es pues la primera situación, los primeros acontecimientos, ¿no? A nuestro modo de ver. Este tipo de paros se han visto en el 2019. Primero han parado 24 horas, luego 48 horas, posteriormente a esto se ha convocado a un paro indefinido en el año 2019 y todos tenemos memoria de eso y lo único que ha traído ha sido un retroceso. Nosotros, los sectores sociales, hemos visto como que fuera un segundo golpe de Estado, estimada periodista, no vamos a permitir ese tipo de acciones y hemos visto el perjuicio que trae a nuestro país y no estamos de acuerdo es en ese sentido que nuestro manifiesto a través de un Calvildo rechazando este paro indefinido propuesto por el Comité Pro Santa Cruz. Quiero hacerle la última consulta señor Villaruella que usted es el secretario de la Federación Departamental de Interculturales de Santa Cruz. ¿No han intentado hablar con sectores económicos privados de Santa Cruz? Bueno, tenemos información que también se ha generado un descontento por parte del sector privado igual ¿a quién le beneficia un paro? Pues, si estamos saliendo de una pandemia que ha quejado a todos y a cada uno de nosotros pero en realidad el sector privado no hemos tenido una reunión así de manera conjunta pero sí también hemos visto que dentro de los sectores sociales que son el sector orgánico el sector gremialista transportista ¿no? Los hermanos Bartolinas los hermanos indígenas y demás sectores sociales sí estamos en ese consenso pero creo yo que también el sector privado también va a ser afectado con este paro es indefinido no sabemos si va a durar un día dos días puede ser una semana un mes o así como lo han hecho en el 2019 ¿no? Entonces es en ese sentido nuestro descontento nada mire gracias gracias